Vuelvo al sur Como se vuelve siempre al amor Vuelvo a vos Con mi deseo y con Con mi temor Como se vuelve siempre al amor Vuelvo a vos Con mi deseo Con mi temor Vuelvo al sur Como un destino de Del corazón Soy del sur Como los aires Del bandoneo Vuelvo al sur Y me salen ahí Cielo al revés Vuelvo al sur Vuelvo al sur El tiempo abierto Y yo después Vuelvo al sur Su buena gente y Su dignidad Vuelvo al sur Como a tu cuerpo Como a tu cuerpo La intimidad Te quiero sol Te siento sol Vuelvo al sur 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 Con mi deseo, con mi amor Llevo al sol, un destino del corazón Soy del sol, como los aires, quemando nido Soy del sol, inmensa luna y cielo al revés Llevo su mayor, el tiempo abierto y su después Soy del sol, su buena gente y su dignidad Sensación, como a tu cuerpo, la actividad Si te quiero solo, soy del sol 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 Soy del sol